Palo, 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 palo bonito, palo eh, yeah, palo bonito, palo eh Regresamos a Palo Down, yo lo quitan mi estimado Edwin ¿En qué estábamos, amigo? Oye, me ibas a contar que hubo un evento muy bueno en el siglo XXI, ¿no? La Expo Inclusión ¿De qué se trató? Así es Te mandé a trabajar también allá Tengo que felicitar a mi amigo Hoy te mandé a trabajar toda la semana El director del DIF Al doctor Linder Sosa Por realizar este tipo de eventos de la mano de doña Sarita Blancarte Porque te voy a decir algo Es poca la gente la que realmente trabaja por la gente discapacitada Y la verdad, mucha gente acudió Porque no te imaginas la cantidad de gente que tiene problemas de Sí, alguna discapacidad Alguna discapacidad Fíjate que no es la primera Expo Inclusión que realizan Ya van varias que hacen Sí, 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 sí Y la verdad, cada una se van superando Tienes razón en lo que señalas Me consta, he observado El trabajo que ha hecho tanto el doctor Lindbergh Como doña Sarita En pues mejorar estas situaciones Inclusive sé que tienen un lugar El CAM, si no me equivoco Sí El CAM CRE Donde pues hay un mini Oxxo Así es Y hayan Pues enseñan Ahí preparan A los jóvenes Así es A esta situación Con alguna discapacidad Para que ellos puedan Puedan entrar al campo laboral Así es Fíjate que incluso donde entreno CrossFit A un ladito hay un restaurante Y hay un joven Con síndrome de Down Que trabaja en ese lugar Ah, bien Que trabaja en ese lugar Y eso es lo que ha estado logrando la Expo Que se hablan Espacios de trabajo Para la gente con discapacidad Porque también ha mostrado Que pueden hacer buen trabajo Hace ferias especiales Para ese tipo de personas Ahí estaba Te quiero decir Ahí estaba Pues Ricardo Abejar Ricardo Abeja Ahí estaba Ricardo Abeja Delegado de trabajo Ya sabes Y como no Saludo amigo Ahí estaba También está trabajando Tiki Chambear Definitivamente Y estaba Buscando, moviéndose Varios diputados Estaba la senadora Angélica Araujo Presidenta Estaba el presidente El Tribunal Superior de Justicia Mi amigo Marco Celis Así es ¿Quién más? Celia Rivas Mi amiga Celia Y estaban también Varios alcaldes Estaba el presidente De la Federación Nacional De Municipios Priistas De Yucatán El alcalde de Isamal Guarnel May Escobar Ah, tu amigo Guarnel Estaba Sansón Palma Sí El alcalde de Yashkabá También estaba por allá Carlos Moreno Magaña El alcalde de Canacín Ahí estaba también Igual el alcalde de Teabo Y también estaban Los regidores Del ayuntamiento De Mérida Cabezados por Cocodrilo de Ángel Ahí estaba mi amiga Este Diana Herrera Estaba mi amigo José Rivero Mendoza Ay, qué bueno Cocodrilo Dondi ¿Tiene el cuchillo por allá? Cocodrilo Dondi Se escapó No, cuchillo No va Eso, cuchillo A las recicladas Vaya, sabes Él no tiene corazón Para eso Solo para reciclar Lo que significa Dinero Ahí vas a ver A cuchillo Mientras no veas dinero Como buen turco No va Ok Significa gasto Y esto no está en su agenda Entonces ahí estaba Cocodrilo Dondi Que por cierto No pudo terminar el evento Se fue rápido Hombre, pues está trabajando Porque puede ser Que le dejen una buena encomienda Sí, ¿verdad? Una encomienda difícil Yo creo Para este Joven Priista Joven Priista El Pri municipal Ahí le están calentando La sillita Para ver si Verdad Jorge Sobrino Como el que la sigue puliendo Todavía Sobrino Y estaría El cocodrilo Dondi Pues ahí va Va chambeando Ha hecho un trabajo Pero pues Yo digo que a ver Cómo le irá Porque sí No es una encomienda sencilla Definitivamente Pero pues hemos visto Muy movido a Rudy Pacheco En todas las comisarías Y colonias de la ciudad Tomándose muchas fotos Y sobre todo Cuestionando A las autoridades Panistas Que pues hoy Tienen el encargo De la ciudad de Mérida ¿No? Y creen Esas son de las cosas Que debe de hacer Un Regidor Un regidor Y un presidente De un partido político Que actualmente Es oposición en Mérida Entonces pues sí Yo creo que por allá Se dio un buen trabajo Así es Se está ganando El cielo cocodrilo Dondi Oye y también En el estatal Ya se está empezando Te quiero decir Que también ahí estaba Mi amigo Liborio Vidal El amigo Libo El amigo Libo Ay sí 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 Con su vaticenial El amigo Libo Ahí estaba Ya sabes En la conclusión También obviamente Y como era una situación Tierna y todo Estaba mi santo Ah Don Panchito Torres Que por cierto Me encanta Porque ya es navideño Entonces a todos Sus eventos A donde va Ahora lleva Su panza Su cuchmoleta Con su charola De pastelitos Para de partir Y compartir Con todos Él se ayuda A todos Y una risa Muy particular Al mundo Le trae Mucha felicidad Y se ríe así Y se ríe así Y se ríe así No por cierto Los que puedan ayudar A la causa De mi santo Que lleven juguetes De todo Para que reparta Ciertamente sale En la caravana En su distrito Cada año Se disfraza De Santa Claus Cada año Que no le falta mucho Pero no se quita nunca El disfraz Te quiero Panchito Te prohíbo que despedazas A mi amigo Zampachito Que está haciendo Una labor Solo digo que Él es navideño Todo el año Porque nunca se quita El traje La botarga La tiene puesta Así es que Ahí estuvieron Legisladores Diputados Y todo Y mi amigo El gobernador Que fue quien presidió El evento Así es que Muchas felicidades Por esa expo Inclusión Calos calados Por renos Que vienen del cielo Trayendo paz Y amor Tiene la barba Entre blanca y gris Con solo reír Se te hace muy feliz